hola hola chicas cómo están espero que estén bien chicos y chicas pues hoy les traigo un tratamiento que les va a ayudar mucho con lo que es la caída del cabello y fortalecer el cabello y este va a ser hecho a base de aceite de coco orgánico aquí lo tengo aceite de coco orgánico y canela en polvo estos son los dos ingredientes principales y quiero decirle más o menos para qué funciona cada uno cada uno de los ingredientes aquí este tratamiento estoy haciendo por una chica que sigo en instagram y su nombre es glam glam's vainilla y pues ella lo puso hace ya un tiempo y yo lo he estado haciendo ya por unas semanas y pues le voy a decir más o menos lo que ella dice y lo que se le dio también en google dice la canela fortalece ayuda a la caída del cabello es antibacteria antiviral antiséptico y estimula el crecimiento del cabello el aceite de coco es fungicida ayuda contra la caspa y humecte el cabello desde adentro hacia afuera yo hacía este tratamiento solamente semanal solamente con el aceite de coco pero al combinarlo con la canela siento que va a ser mucho mejor porque ya como les dije tienen la tiene muchísimas propiedades la canela entonces yo me lo aplico súper fácil lo mezclo primero en un recipiente hecho un poquito un poco de aceite lo voy a hacer ahora mismo en vivo y en directo con un poco de la pasta del aceite lo entro en el recipiente lo estoy haciendo aquí porque es fácil solamente es mezclar la cantidad que ustedes quieran ya no se trata no es muy complicado yo voy a coger la cantidad que yo quiero y aquí está y ahora lo voy a echar canela en polvo y como está tipo pasta el aceite yo voy a como a mezclarlo hasta que se vuelva ya aceite se vuelve una mezcla uniforme lo voy a dejar un platico ahí para que coja como se complementen bien los dos ingredientes y lo voy a dejar reposar y luego me lo voy a aplicar en el cabello entonces regreso en un minuto chicas y buenas chicas que a vegetar los lentes para que sea más fácil discúlpenme mi cara porque ahora si me pasa es súper tarde entonces nada yo voy a aplicar con esto ustedes lo pueden aplicar como quiera ya más o menos está así como si fuera una pasta y un poquito ligera entonces yo lo que voy a hacer es aplicarlo primero en mi lo que es el cuero cabelludo como si fuera un tinte y lo voy masajeando para que penetre yo lo masajeo ya al final cuando o sea me de un buen masaje ya al final cuando cuando está completamente aplicado me masajeo el trae el cuero cabelludo por un buen rato y así me lo voy aplicando el cuero cabelludo el cuero cabelludo y bueno chicas ya me lo aplique en todo el cabello y en todo el cuero cabelludo y ahora lo que voy a hacer es masajear yo me hago unos masajes así en todo el cabello por un rato ya pues ya me lo ya llevo como cuatro minutos masajeando los masajeando el cabello ustedes pueden durar el tiempo que quieran lo pueden como ya dispersar por todo el resto del cabello y en las puntas para que se hidrate todo todo el cabello y pues esto lo voy a dejar ahí el tiempo que ustedes quieran ya eso depende de su gusto personal yo lo voy a dejar ya así y lo voy a yo me gusta ponerme un gorro hacer mi oficio lavar limpiar y dejarlo que pues que actúe me pongo mi gorro plástico y pues lo dejo actuar ahí por un rato ya cuando termine de hacer todos mis quehaceres domésticos pues ya ahí me lavo la cabeza con bastante o sea bastante shampoo y tengo que jugarme bien el cabello para no dejar ningún exceso de aceite ya que esto puede invertir lo que estamos buscando queremos que el pelo se nos vea natural saludable fortalecido brilloso entonces tenemos que asegurarnos que saquemos bien enjuaguemos bien el cabello entonces pues nada chicas las dejo y ahora bye bye